Oigan, tenemos que cambiar de tema, de verdad, pues es muy triste la nota que les vamos a dar, porque pues sí, el mundo del espectáculo está de luto, lamentablemente el actor Fred Roldán murió, él dedicó su vida al teatro, Lupita Sandoval, quien fue su pareja, pues comparte cómo vivió sus últimos momentos, lo despidió y lamentablemente pues tuvo que ir a trabajar, que ahí demuestra también su gran profesionalismo. El sábado por la mañana falleció a los 62 años el reconocido director, actor y productor de teatro Fred Roldán, a causa de un cáncer de cuello que padeció hasta el último momento. En entrevista para Sal el Sol, la madre de sus dos hijos, la actriz Lupita Sandoval, habló de tan lamentable noticia. Fue un cáncer muy, muy, muy agresivo que se lo fue comiendo y hoy en la mañana a las once y media, pues ya, falleció, ya para acá, ya vimos que no había, ya no había salvación, o sea, se le hizo todo, todo, todo lo posible, porque además, aunque parezca exagerado, estaba con las mejores medicinas, con los mejores tratamientos del mundo, del mundo, no se pudo finalmente, él luchó todo lo que pudo, se le infectó toda la sangre, fue muchas complicaciones, entonces ya, ya todos sus órganos ya estaban muy dañados, y ayer ya fue cuando el doctor nos dijo, no creo que, que amanezca. Lupita pudo despedirse del actor, quien esperó a sus dos hijos para poder morir en paz. Y bueno, pues ya, se amaneció, pero, pero, pero estuvimos con él, espero a sus hijos, en el momento en el que teníamos, fuimos a despedirlo, y fue exactito, cuando entraron y se despidieron de él, y yo me despedí, por supuesto, y no una vez, me despedí muchas veces de él, y todavía hoy estuve en su último aliento. Él sabía, él sabía, pero estaba luchando, pero pues ni modo, sufrió mucho. Yo en toda mi vida he visto a dos personas sufrir, primero a mi hija, Marianita, que murió y que vino a sufrir 15 días, lo que, su cuerpecito puedo agantar, pero lo que aguantó Fred, no quisiera volverlo a ver. Conversamos con Lupita a la salida del Teatro Jorge Negrete, después de dar función de la obra Los Huevos de mi Madre, pues a pesar de vivir su duelo, afirma que el espectáculo debe de continuar. Es mi obligación, muy doloroso, porque sí hay veces que te quieres derrumbar. De hecho, me da miedo mañana, porque Mauricio tiene que hacer mogli, y ese personaje lo hizo mucho su papá hace mucho tiempo. Yo sé lo que significa, entonces se va a dar la función. De hecho, por eso el entierro no se va a hacer mañana, domingo se va a hacer hasta el lunes, porque nosotros no podemos ir al entierro mañana, mañana hay que trabajar. Esto nunca se ha dejado de dar una sola función. Fredito dejó a su papá tendido y se fue a dar sus funciones. Descanse en paz, Fred Roldán, continúa en Sale el Sol. Una lamentable noticia que se confirmó este fin de semana. Desde aquí, pues un abrazo solidario a toda su familia, que sin duda nos regaló grandes momentos, Fred Roldán. El show debe continuar para la familia artística. ¿Cuántos casos no hemos sabido, Joe, de famosos que pierden a sus familiares justo en la tercera llamada y tienen que despojarse tantito de su dolor para entregarlo todo en el escenario, no? Sí, de hecho, con Julio Alegría lo vimos, él perdió a su bebé y se presentó a trabajar. Entonces, pues sí, demuestran un gran profesionalismo a pesar del dolor que llevan por dentro. Un abrazo a Lupita y a sus dos hijos, Fred y Mauricio, ante esta irreparable pérdida. Cuenta con todo el apoyo de aquí, de Equipo de Sale el Sol. Y insisto, un abrazo fuerte para ellos tres. Así es.